Bueno, con la asamblea realizada el 29 de julio, quedó conformada de esta manera. Presidente Bernardo Zignetti, Vicepresidente Jorge Latuf, Secretario Hugo Isicagua, Prosecretario Norberto Franchi, Tesorero Víctor Godán, Protesorero Daniel Clenzi, Vocales titulares, Juan Stanich, Oscar Pietroni y Daniel Barbaglia. Vocales suplentes, Alberto Merlor-Pic y Abel Salazada. Síndico titular, Claudio Bertossi y síndico suplente, Jorge Bonetti. De esta lista entraron nuevos desde esta asamblea Daniel Barbaglia, Roberto Merlor-Pic y Jorge Bonetti. Bien. ¿Cuándo se realizó la misma? El 29 de julio. Bien. Y con esta comisión en directiva también se están llevando adelante varias obras. Una de ellas es el nuevo depósito de cloro. Exacto, sí. Con los dos depósitos de mil litros como para tener siempre en cantidad y siempre se consigue a un precio un poco más cómodo al ser el que se trae en cantidad, ¿no es cierto? Bien. Hugo, este nuevo depósito está a la vista. Digo, ¿quién pasa por el previo de la Copapo? Se podrá ver que se ha realizado una cabina justamente para poder tenerlos allí. Hicimos una piecita nueva para contener los dos depósitos y una buena inversión de la cooperativa porque así se abarata mucho el costo de cloro, ¿no es cierto? El comprar en cantidad siempre sale mucho más barato. Claro. ¿Qué capacidad tienen estos dos depósitos nuevos? Cada depósito tiene una capacidad de mil litros cada uno. Así que estamos encontrando realmente cerca de dos mil litros. Cada vez que vienen le compramos una empresa induchímica a Rafael. Bien. También hay que hablar del arreglo de una camioneta. Esto es parte también de las obras que se están realizando. Sí. En un principio pensamos cambiar la camioneta a Sabeylo. Pero dado que damos prioridades a las obras, tenemos inconvenientes con la puerta al frente y el techo, vamos a priorizar eso. Entonces, por el momento, mandamos arreglar la camioneta a Sabeylo. Bien. ¿Y eso tiene que ver, además, con el tema de no decidir comprar una camioneta nueva porque se han comprado otros elementos, como por ejemplo una aerolavadora? Sí. Para hacer mantenimiento. Los muchachos en los momentos libres, por ejemplo, ya viste que se hizo limpieza en la tapa de la cisterna y se ha pintado. Entonces, de a poco, se va acomodando un poco el predio. Bernardo, estas obras que están llevando a cabo aquí en el predio de la Copapo, se las realiza mano de obra de aquí, de nuestra localidad. También ayudan un poco los empleados de la cooperativa. Sí, sí. Eso se organiza con gente de acá. De acá, de San Carlos Centro, son toda la gente que trabaja y algunos, los muchachos, a veces, cuando tienen un rato libre, van haciendo las partes de mantenimiento. Claro. Que no es menor. No es menor, digo, la parte de mantenimiento. Sí. Bien. Hablábamos de la compra del aerolavador y también de la colocación de una alarma en la cisterna. Exacto. Entonces, con la alarma, la cisterna, siempre para mantenerla con el mismo caudal de agua para que no rebalse, para que siempre tener la cantidad de agua necesaria para que pueda distribuirse bien a la parte de la ciudad, digamos. Claro. Hugo, ¿esta alarma qué características tiene? Bueno, esta alarma la está, en todo el sistema la está haciendo nuestro electricista, el señor Alberto Guardiol. Se ha comprado un producto en la empresa de acá y es para que avise antes de que se rebalse, antes de que se llene la cisterna, por lo menos que no rebalse. Entonces, los muchachos apagan las bombas. La verdad, este era un problema frecuente, el tema del rebalse de la cisterna. Y bastante frecuente. Entonces, con el sistema de alarma, más o menos se va controlando las horas que tenemos y la cantidad de bombas que tenemos que tener en funcionamiento. Entonces, en base a eso, se lo programan. Claro. Bueno, y también hay que hablar de, que usted lo mencionaba anteriormente, arreglos en el edificio. Hablamos del techo y hablamos de la puerta, que ya tienen sus años. Y, bueno, son obras que demandan también el edificio de aquí de la Copaco. Sí, sí. Hay que empezar a hacer un poco de mantenimiento. Tuvimos inconvenientes que empezó a filtrar un poco de agua en el techo. Entonces, como viste, se han comprado ya todas las chapas. Y la semana que viene, posiblemente, ya que empecemos a cambiar todo el techo de la oficina. Y lo mismo va a ser, una vez aprobado la reunión del consejo, el lunes que viene, vamos a tratar de cambiar todas las puertas del frente de la administración. Bien. ¿Este tipo de obras van a demandar tal vez el cierre provisorio de las oficinas o las van a seguir funcionando? No, no, no. Yo creo que vamos a seguir funcionando. Se tratará, si no se puede por el frente, hacer pasar a la gente por el costado. Yo creo que no va a haber inconveniente para que siga funcionando toda la administración.